Los campeones en Clash Royale son una rareza de cartas que solo se pueden usar uno en cada mazo y además tienen habilidades especiales. Hay 5 campeones en total por ahora y estos son el monje, el gran minero, la reina arquera, el rey esqueleto y el príncipe dorado. Cada una de estas cartas tienen habilidades especiales únicas y te pueden ayudar a ciclar más rápido. Como les había dicho en el video anterior, se necesita colocar 4 cartas para obtener de vuelta la carta que usaste antes. Pero teniendo un campeón en la arena, este número se reduce a 3 cartas, lo cual te ayudará a ciclar aún más rápido las cartas y la diferencia se notará más en el x2 delixir. Esta técnica de ciclar más rápido solo funciona si tienes a un campeón en la arena, no en la mano. Ahora vamos a ver cómo funciona cada campeón actualmente en el juego. Primero, hablemos de la reina arquera. La reina arquera es una campeona que cuesta 5 delixir y es una carta que hace daño de alcance. Su habilidad cuesta 1 delixir y aumenta la velocidad de ataque durante 3 segundos y se hace invisible. Después de usar la habilidad, se demora en cargar 15 segundos. Durante el ataque, si usas la habilidad de la reina arquera, forzarás al rival en gastar más elixir en defender de la reina arquera para no perder vida en su torre. Esto es bueno cuando sabes que el rival está seco delixir. Así puedes atacar sabiendo que el rival no tiene absolutamente nada para defender. En la defensa, la reina arquera es muy buena ya que puedes usar la habilidad para destruir el ataque de tu rival. El único problema es que no es muy buena contra ballestas y morteros, ya que cuando esta se hace invisible, la ballesta y mortero empezarán a pegar en tu torre. Por eso, para defenderse de estas, es mejor poner un tanque más la reina arquera, para así después utilizar su habilidad sin ningún problema. El único problema con la reina arquera es que el rayo y el cohete la termina matando. El gran minero es un campeón que cuesta 4 delixir y es un tanque que hace daño acumulativo, que es lo que hace el dragón infernal. Su habilidad especial cuesta 1 delixir y lo que hace es dejar una bomba que daña y empuja las cartas y se desplaza al lado contrario de la arena. El funcionamiento de desplazarse es como tener un espejo en medio del campo. Además, su habilidad especial se demora en cargar 13 segundos. El gran minero es muy bueno en la defensa, ya que puede destruir cualquier tanque terrestre y cualquier tropa chiquita, si usa su habilidad. Pero también es buena carta para el ataque, ya que este puede tumbar las torres fácilmente y además tanquear win conditions. Aparte, puedes hacer jugadas increíbles con esta carta. Y una de ellas es tumbar la otra torre cuando usas la habilidad encima de la torre caída. También puedes usar la habilidad para hacer una predicción de cualquier tropa que el rival use para defender al gran minero. Para así forzar al rival en gastar más elixir en la defensa. Los únicos counters del gran minero son cualquier carta eléctrica, el tronco y las tropas de ciclado rápido. El príncipe dorado es un campeón que cuesta 4 delixir y es un tanque que hace daño por segundo. Su habilidad especial cuesta 1 delixir y golpea 10 cartas haciendo un dash, como la bandida. Pero su habilidad especial se demora 11 segundos para volver a usarla. El príncipe dorado es bueno en la defensa, aún más si el rival tiene muchas cartas que no tienen mucha vida. Pero es mucho mejor atacando, ya que si el rival coloca menos de 10 tropas al lado de su torre, el príncipe dorado terminará golpeando la torre del rival. Por eso es que en muchos mazos con el príncipe dorado tienen tornado, ya que el tornado ayudará a que el príncipe dorado termine golpeando a la torre de tu rival. Sin embargo, el príncipe dorado tiene muchos counters, y estos son todas tropas aéreas y tanques grandes que atacan. También se le puede evitar la habilidad colocando a cualquier tropa cerca suyo y que esta tropa esté alejada del resto. El rey esqueleto es otro campeón que hace daño en salpicadura y también recibe almas cuando otras tropas mueren. Estas almas sirven para su habilidad especial que cuesta 2 delixir y lo que hace es crear un cementerio portátil. Y su habilidad especial se demora en cargar 20 segundos. Además, dependiendo de qué tan llena esté la habilidad, este puede producir entre 6 a 16 esqueletos. Este campeón es muy bueno para crear mucha presión cuando sabes que el rival no tiene nada para defenderlo. Además, también lo puedes usar en la defensa. Pero el problema con este campeón es que no se usa muchos mazos, ya que va mucho mejor en mazos de cementerio o mazos de chozas. Y tiene muchos counters, los cuales son toda carta de salpicadura y también las cartas aéreas. Además, se le puede defender de su habilidad con cualquier hechizo y golem de hielo, lo cual es por eso que no se usa mucho por ahora. Y por último, está también el monje, que es un tanque que cuesta 5 delixir y empuja las cartas en su tercer golpe. Aparte, en su tercer golpe hace más daño. Su habilidad especial cuesta 1 delixir y lo que hace reflejar proyectiles y reduce el daño a un 80%. Su habilidad solo dura 4 segundos y se demora en cargar durante 17 segundos. El monje es una buena carta para la defensa, ya que este puede reflejar casi cualquier hechizo y carta de alcance. Aparte, también es muy buena carta para tanquear, ya que este puede reflejar las flechas de la torre de princesa mientras protege la win condition. Los únicos hechizos que no refleja son la clonación, la furia, el sap, el veneno, el rayo y el terremoto. Además, este es muy débil con cartas eléctricas y cartas que hacen daño por segundo. Sé que no muchos de ustedes tienen los campeones y estos se pueden reemplazar con otras cartas. El único problema es que no tienen la misma mecánica que tienen los campeones. Para empezar, la reina arquera se puede sustituir con el arquero mágico, la mosquetera y el cazador. El gran minero se puede cambiar por el caballero, el dragón infernal y el mini peca. El príncipe dorado por el caballero o la bandida. El rey esqueleto por el príncipe oscuro. Y el monje por la valquiria, el mini peca o el leñador. Si quieren probar a los campeones pero no saben qué mazo usar, aquí les recomiendo estos 5 mazos que os estoy dejando en la pantalla. Para que puedan probarlos y entender cómo funcionan. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado el video denle un like y suscribiros para que no se pierdan de ningún video. También me pueden comentar qué otra carta quieren que les ayude. Así que yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!